Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En una escalada sin precedentes de atropellos y abusos, la dictadura sandinista de Nicaragua ha intensificado su despiadada cacería de propiedades pertenecientes a opositores del régimen, convirtiendo a la nación en un feudo donde la justicia y el respeto por los derechos humanos son conceptos cada vez más lejanos. En los últimos días, el régimen de Daniel Ortega ha confiscado bienes valorados en miles de dólares, despojando de sus propiedades a figuras prominentes de la oposición como Noel Vidaurre, Juan Sebastián Chamorro y la activista Mónica Baltodano. Noel Vidaurre, un político desterrado y vilipendiado, se suma a la larga lista de víctimas del régimen al ver confiscada su vasta propiedad en San Juan del Sur, en el departamento de Rivas. Sin mediar palabra ni comunicado oficial, funcionarios de la Procuraduría, escoltados por la policía, irrumpieron en la propiedad de Vidaurre, expulsando al celador y apropiándose del terreno como modernos saqueadores. Vidaurre, en un testimonio desgarrador al medio despacho 505, expresó su impotencia y desconsuelo ante lo que calificó como un abuso de autoridad desmedido. No obstante, este ataque a Vidaurre es solo la punta del iceberg. Juan Sebastián Chamorro, excarcelado político, también vio cómo la historia de su familia era borrada de un plumazo cuando le confiscaron una apreciada isleta en el lago Cozibolca, una joya familiar desde 1975. Y la activista feminista Mónica Baltodano no ha sido la excepción, siendo despojada de su refugio en la Laguna de Apoyo, en Masaya, el 21 de mayo. Estos actos de rapiña, orquestados por un régimen que no conoce límites en su voracidad, se justifican bajo la falaz premisa de que las propiedades confiscadas provienen de supuestos fraudes y estafas. Ortega, en un cinismo desbordante, defiende estas acciones como medidas en favor de los pobres, arguyendo que las propiedades robadas serán invertidas en programas sociales. Sin embargo, la realidad muestra un panorama desolador donde el robo y la expropiación se disfrazan de justicia social, mientras las verdaderas intenciones del régimen se revelan en la aniquilación sistemática de cualquier forma de disidencia y oposición. Así, Nicaragua se sumerge cada vez más en las sombras de una dictadura implacable, donde la esperanza y la justicia son conceptos cada vez más efímeros y lejanos. Noel Vidaure, ex precandidato presidencial, escarcelado político y desterrado en Estados Unidos por Ortega y Murillo, se convirtió en la nueva víctima de las confiscaciones al confirmarse la toma de una vivienda en San Juan del Sur, Nicaragua, de su propiedad. De acuerdo con Vidaure, la Procuraduría General de la República, junto a la policía, fueron los que llevaron a cabo la confiscación de su casa en verano. La casa de Vidaure es una gran propiedad en Lomas de San Juan del Sur. Era la que quedaba en la parte más alta de San Juan del Sur. Cabe destacar que Vidaure en los últimos 15 años fue el abogado del grupo Cohen, cuyo presidente, Piero Cohen, fue confiscado. En paralelo al economista y escarcelado político Juan Sebastián Chamorro, le confiscaron una propiedad en las Isletas de Granada. Ortega y Murillo desataron otra ola de confiscaciones y toma de propiedades tras el arresto casa por cárcel de Humberto Ortega. En una maniobra que raya en lo grotesco y que subraya la desfachatez del régimen, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, de Nicaragua, Rafael Solís, ha revelado la sombría realidad que enfrenta el sistema judicial bajo el yugo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según Solís, el dúo dictatorial ha desmantelado y paralizado el poder judicial con una precisión quirúrgica y una falta de escrúpulos que solo puede compararse con las peores tiranías de la historia. Con más de 900 empleados despedidos, la remoción de la presidenta de la CES y la alarmante reducción del número de magistrados de 16 a solo 9, la institución se encuentra al borde del colapso, funcionando apenas como una fachada vacía para recibir escritos que nunca encontrarán justicia. La gravedad del deterioro es tal que, según Solís, dos de los magistrados restantes, Manuel Martínez y Yadira Centeno, tienen casi 80 años, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad operativa de la CSJ. Esta devastación institucional es innecesaria y cruelmente intencional, pues como bien señala el exmagistrado, el poder judicial ya estaba completamente subordinado a las órdenes de Ortega y Murillo. La acumulación de cientos de escritos y juicios sin resolución es un testimonio de la barbarie que sufre la administración de justicia en Nicaragua, ahora reducida a un mero adorno sin poder real. Con el control absoluto del poder legislativo, la policía, el gobierno y una gran cantidad de instituciones y entes autónomos, Ortega y Murillo parecen no tener límites en su ambición desmedida. Solís advierte que la dictadora podría estar preparándose para consolidar su poder aún más, nombrando magistrados sumisos y leales, y eventualmente subordinando incluso al ejército, que hasta ahora ha mantenido una relación directa con el presidente. Esta visión apocalíptica de Nicaragua, donde cada pilar de la democracia es erosionado y desmantelado, revela un país al borde de un abismo sin retorno, donde la justicia ha sido enterrada y la esperanza de un futuro democrático se desvanece con cada paso de esta pareja de déspotas. La barrida de Rosario Murillo dentro de la oficialista Corte Suprema de Justicia que alcanzó destituciones de magistrados leales a Daniel Ortega ha provocado un paro dentro de este poder estatal, asegura el ex magistrado Rafael Solís. En una entrevista al medio Aliado 100% Noticias, Solís confirmó que el Poder Judicial de Nicaragua, cuya institución alcanzó a dirigir hasta su exilio en el 2019, se encuentra en una clase de paro tras un injusto y político desmantelamiento dirigido por la vicedictadora Murillo. Prácticamente la tiene desmantelada, le han quitado funciones, le han quitado 900 y pico de personas, quitaron a la presidenta, no han nombrado magistrados que eran 16 y solo quedan 9, señaló el exfuncionario nicaragüense. En un acto de desvergonzada insolencia y arrogancia, el tirano de Nicaragua, Daniel Ortega, ha cerrado categóricamente las puertas a cualquier acuerdo internacional que involucre a Estados Unidos como mediador. En un discurso inflamatorio y repleto de su acostumbrada retórica incendiaria, Ortega, a quien se le imputa la comisión de crímenes de lesa humanidad, arremetió con furia contra el gobierno norteamericano, al que despectivamente calificó de traidor. El caudillo sandinista justificó su postura acusando a Estados Unidos de injerencia, particularmente en su insistente demanda de libertad para los presos políticos y el respeto a los derechos humanos, aspectos que el régimen de Ortega pisotea sin remordimiento alguno. Con un cinismo repulsivo, Ortega proclamó que, la paz en Nicaragua, la defendemos los pueblos, la construimos los pueblos, la organizamos los pueblos, no va a salir la paz de una negociación con los criminales, refiriéndose despectivamente a cualquier intento de mediación internacional. Este discurso, lejos de buscar la reconciliación, evidencia la terquedad y la disposición del dictador a perpetuar su dominio a cualquier costo. Su retórica antidiálogo culminó en una muestra de virulencia extrema, asegurando que su régimen no se rendiría ni se doblegaría ante nadie, consolidando así su imagen de autócrata implacable y su firme negativa a cualquier solución pacífica que incluya la intervención externa. Este despliegue de desprecio hacia la diplomacia y la justicia internacional deja claro que el régimen de Ortega no tiene intención alguna de ceder terreno en su brutal represión. Nicaragua, bajo el puño de hierro de Ortega, se sumerge cada vez más en una oscuridad opresiva, donde las esperanzas de un diálogo y una transición pacífica hacia la democracia parecen desvanecerse frente a la obstinada intransigencia de un dictador que prefiere arrastrar a su país al abismo antes que abandonar el poder. Puertas cerradas a un posible acuerdo internacional con la dictadura que tenga como mediador los Estados Unidos. Así, lo dejó por sentado el criminal de lesa humanidad Daniel Ortega. El caudillo sandinista justificó su postura, al llamar traidor y deshumano al gobierno norteamericano. En un movimiento que parece más una jugada calculada de propaganda que un gesto humanitario, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha anunciado la liberación masiva de 1.500 reos de diversos centros penitenciarios del país el próximo 29 de mayo. Bajo el manto del régimen de convivencia familiar, esta liberación, que coincide con la conmemoración del Día de las Madres, parece un intento desesperado por lavar la cara de un régimen internacionalmente condenado por sus violaciones a los derechos humanos. Managua, el epicentro de esta operación, verá la liberación de 629 prisioneros del infame sistema penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, mientras que Matagalpa, Granada, León, Juigalpa, Chinandega, Estelí y Bluefields también serán testigos de una oleada de indultos. Según lo anunciado por Murillo el pasado 6 de mayo, entre los liberados figuran 108 mujeres y 1.392 hombres, lo que sugiere un intento por humanizar la cara más despiadada del régimen sandinista. Sin embargo, la realidad detrás de esta aparente benevolencia es que, en lo que va del año, el gobierno ya ha otorgado el régimen de convivencia familiar a 3.000 personas encarceladas por diversos delitos. En un país donde el sistema judicial es una mera herramienta de represión política. Este acto, presentado con bombos y platillos, no logra ocultar la desesperación de un régimen que busca afanosamente redimir su imagen tanto a nivel nacional como internacional. La liberación de estos reos, aunque sin duda un alivio para las familias de los prisioneros, es utilizada cínicamente por Ortega y Murillo para desviar la atención de sus atroces políticas y la represión sistemática que sigue azotando a la nación. En lugar de representar un verdadero compromiso con la justicia y los derechos humanos, esta liberación masiva no es más que una cortina de humo, una maniobra que subraya la hipocresía de un régimen que sigue sembrando el terror y la incertidumbre entre los nicaragüenses. Entre los 1.500 reos que serán liberados bajo el régimen de convivencia familiar este próximo 29 de mayo, destaca un mayor porcentaje de cartas de libertad a reos que guardan prisión en el sistema penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa del departamento de Managua. De dicha cárcel serán liberados 629 prisioneros. De Matagalpa 227, de Granada 188, de León 148, de Huigalpa 103, de China Endega 85, de Esteli 67 y de Bluefield 53. Murillo habría indicado el pasado 6 de mayo que entre los 1.500 prisioneros que serán liberados en conmemoración al Día de las Madres, 108 son mujeres y 1.392 hombres. En lo que va del año, el gobierno ha otorgado el régimen de convivencia familiar a 3.000 personas que guardaban prisión por diferentes delitos en el país.